Ya les contábamos amigos de Vecino Café que estamos en uno de los corredores turísticos emblemáticos que tiene nuestra capital de Rizaralde que es el corredor de la Florida, la puerta de entrada al Parque Nacional Natural de los Nevados y que bueno contarnos aquí con la gente que está disfrutando en bicicleta este lindo lugar ¿Cuál es su nombre señor? José Fernay Osorio ¿Qué tal este corredor? ¿Qué tiene que decirle a la gente? Es excelente, aquí semanal venimos cuatro, tres, cuatro veces a la semana los fines de semana, los domingos en la mañana es excelente todo ¿Cuánto tiempo demora usted en el recorrido? ¿Qué hace? ¿Desde dónde viene de Pereira? Venimos de Dos Quebradas, vamos para el río, para el río, para la Florida es excelente la ruta ¿Estás comprando platanito también y banano? Bastante fruta, bastante fruta, sí, mucho mango, mucha piña, mucho banano aquí está la zona del banano y siempre arrimamos aquí a comprar bananito ¿Con quién viene usted hoy acá? Vengo con dos amigas ¿Cuál es su nombre Angie? Bienvenida Muchas gracias, yo me llamo Angeli Andrea Valencia ¿Qué hace Angie? No, pues por el momento estamos aquí recorriendo la vereda ¿Qué bueno? Aprovechando también para tener más salud haciendo ejercicio Sí, claro, es muy importante Angie, ¿los sitios bellos que tiene esta zona que usted le recomendaría a alguien que viniera? ¿Cuáles son por ejemplo? Pues siempre venimos al recorrido, hasta arriba hasta la Florida, vamos arriba al río San Juan y también comemos por aquí también en los restaurantes, el caldito de pescado, las torticas de trucha Y este es un verdadero corredor gastronómico, este corregimiento de la Florida porque aquí encontramos de todo, es increíble la cantidad de opciones gastronómicas que tiene la gente los fines de semana y todos los días estamos con el propietario de La Delicia de los Abuelos de un restaurante realmente reconocido y estamos con su propietario ¿Hace cuántos años ya usted con su restaurante acá? Llevamos 10 años aquí con el restaurante en La Florida Bueno, ustedes son famosos por el festival del gallo campesino acá, el gallo que canta Desde luego que es algo ya tradicional aquí en el corregimiento de La Florida y ahí aprovecho la oportunidad para invitar a todo el conglomerado de personas que haya en Pereira, en Colombia y a nivel internacional para que venga a degustar la trucha original de aquí, de la cuenca de Lotún Ese es el plato típico de esta zona, ¿no? El plato típico es la trucha porque tenemos el criadero aquí directamente en la cuenca de Lotún, en Peo Fresco ¿Servida de qué modalidades la tenemos? Nosotros tenemos trucha frita al horno gratinada con champiñones, con jamón, hawaiana, marinera, al ajillo, usamos también, tenemos el sancocho de gallina criolla bandeja, bandeja paisa, arepa de chócolo y la tradicional tórtica de pescado que es muy famosa aquí ya en La Florida Bueno, en este momento nos encontramos súper felices, estamos muy contentos porque nos encontramos en el corregimiento de La Florida haciendo un recorrido espectacular que se lo recomendamos a todos, acabamos de llegar, nos encontramos con una casa muy linda e inmediatamente dijimos, tenemos que hablar con la dueña de la casa para que nos cuente un poco acerca de la historia un poco acerca de cómo la cuida durante todos estos años Doña Doris Bienvenida a Destino Café, cuéntenos un poquito acerca de la historia de esta casa tan linda Ah, muchas gracias Bea Esta casa, pues, ¿cómo le digo yo? Yo primero, pues, ya, sí soy nacida y crea acá, pero me fui a vivir después de casada, me fui a vivir al valle Entonces, lo que es el que estamos acá, lo que es el que tenemos esta casa hace 48 años y eso hace que estoy acá Bueno, ¿cómo ha sido el cuidado de esta casa durante 48 años para que se mantenga tal cual como la estamos viendo acá? porque es que los colores, la pintura, las flores, todos esos detalles hacen que se vea muy bonita y que la gente, pues, al verla, quiera conocer y saber un poco acerca de la historia ¿Cómo ha sido el cuidado de la casa? El cuidado de la casa es que, por ejemplo, por ahí cada año se retoca, ¿cierto? Entonces, se vuelve y se le echa pintura, se blanquea y, sí, se le hace mantenimiento y yo, pues, con las flores, no, pues, ni digamos porque yo, yo sí cuido mucho las flores pero ahoritica están como un poquito feas por lo que hubo tanta helada Entonces, se han dañado un poquito No, pero está muy lindo todo, está muy lindo todo por la Florida Muchísimas gracias, doña Ah, es con mucho gusto Por aquí a la orden siempre ¿O yo? Siempre a la orden Muchas gracias ¡Suscríbete!